Hola, soy Indra Peralta, bienvenidos a ARIEN. Soy de la comunidad de Jaqué, ubicada en el distrito de Chepigana. Es una comunidad de gente muy alegre que te hace sentir como en casa. Un pueblo que a pesar de las dificultades le sabe sonreír a la vida. Mi lugar favorito dentro de mi comunidad es la playa, porque es un lugar donde puedo observar el atardecer de una manera increíble y pues que hace de mi comunidad un lugar lindísimo. Estoy muy agradecida primero con Dios, con mi familia, con mi comunidad de Jaqué. Esa gente tan maravillosa que sé que me está apoyando y que siempre lo ha hecho. Hay una niña que es miembro de la comunidad que va a participar en el concurso nacional de aleatoria. Ella es el punto clave para hacer que Jaqué se muestre de la comunidad panameña y la vea mujer necesita contar con el apoyo de todos nosotros. Yo como madre me siento muy orgullosa de la oportunidad que mi hija lleva hasta ahora. Es una muchacha muy disciplinada, todo lo que quería por el pueblo y es una muchacha luchadora que lo que ella se plombone, ella lo consigue. Debemos construir un Panamá donde no exista discriminación racial, donde todas las personas tengan la oportunidad de adquirir una educación de calidad. No solo soy yo la que está concursando, es cada una de esas personas que conforman a esta provincia.